Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado, si a mi me gusta que suene, pa' que los quiero engrasado. Jorge Paredi, un gran éxito la fiesta de la cerveza en la décima edición. Bueno, es un esfuerzo que los artesanos de la cerveza artesanal, vienen haciéndose mucho tiempo en Santa Clara y nosotros desde el municipio venimos apoyando y esta vez con el apoyo del gobierno de la provincia a través de la lotería de la provincia. Hemos logrado que artistas de primer renombre concurran estos cuatro días que ha durado la fiesta. Hoy estamos culminando una jornada muy exitosa, creo que ha sido la fiesta más exitosa de los últimos diez años. Y esto corona un esfuerzo también de trabajar en conjunto para que Santa Clara ya no nos pertenece, es de todos los argentinos. Exactamente, bueno, encontramos gente de distintos lugares y como usted dice, un éxito durante todos estos cinco días. Bueno, así es, vos ves que hay mucha gente de Tucumán, de Córdoba, de Mendoza, de la provincia de Buenos Aires. Realmente las miles de personas que han desfilado a través de todos los días muestran que Santa Clara ya es un destino turístico de todo el país. Así que tenemos gente de todas las provincias, es hermoso ver a la gente elogiar la localidad, a los balnearios. Esta fiesta es un complemento al Santa Clara que todos queremos de pleno crecimiento y gracias al gobierno nacional, con esta ayuda de la doble vía, podemos cristalizar un sueño de gran realización para todo el partido Mar Chiquita. Y hoy en el cierre eligiendo la reina también. Bueno, ahora estamos, ahora vamos a elegir la reina. Ahora, esperemos que sea alguna chica local, tenemos chicas muy lindas, han participado chicas también de Buenos Aires, de La Plata, pero esperemos que resulte elegida alguna local y vamos a participar junto a ustedes para que la soberana nos represente durante todo el año. Señoras y señores, ¡qué momento! ¡Momento especial! La nueva soberana, la reina de la décima edición de la fiesta de la cerveza artesanal, ¡ay, qué momento! Es la participante número... ¡7! Y a participante número 7, Melvin Llan, ¡es la nueva reina de la fiesta de la cerveza artesanal! Los fuegos artificiales, los papelitos, ¡todo hace que esto sea una gran fiesta! Señoras y señores, ¡ya tenemos la nueva reina! Coloca la banda del señor Antonio Contardo, las flores, el querido polaco de Bikini Moravi, ¿dónde está Polaco? Los regalos los hace Fabiana Salas, el centro será entregado por Jacqueline Lomanchuk, que es la reina saliente. Nos encontramos junto a la nueva soberana de la fiesta artesanal en Santa Clara del Mar. Las felicitaciones, jovencita. Muchas gracias. Bueno, contame un poquito, ¿cómo fue lo previo a toda esta coronación? Muchos nervios, ansiedad, todo tipo de sensaciones juntas. Bueno, ¿y desde cuánto tiempo con las demás chicas? Una semana, una semana prácticamente. Bueno. Un poco tiempo, pero valorable. ¿Lo esperabas a esto? No, para nada, para nada. Bueno, felicitaciones y de aquí en más, a representar a la fiesta de la cerveza artesanal en distintos lugares. Por supuesto. Bueno, muchas felicitaciones y gracias. A usted.